¿Cómo se sabe el número de víctimas? Estás a siete cuadras de un lugar donde hay desparramados 400 fiambres y no sé cuántos miles de heridos. ¿Dónde estaba la intelectualidad argentina en ese momento? Es decir, cuando lo planteamos en estos términos tan crudos, es donde se impone otra lectura de los comportamientos de nuestra intelectualidad. Entonces, que no me venga algún teórico de filosofía y letras o un sociólogo o columnista de la Nación a decirme que la violencia de los 70 empieza con Aramburu. ¿Por qué no empieza con Aramburu? Empieza con los fiambres apilados acá. ¿Por qué funciona? Una marea de sonidos y voces. No obstante, se acuerda el profesor, el silencio. Una explosión me volteó. Aturdido todavía por la onda expansiva, el profesor se acuerda de haberse arrastrado. Estaba ahí, incorporándome como podía, hipnotizado por la visión de una piernita de nene, sola, desprendida del cuerpo. El profesor miró alrededor buscando. Antes que el espanto, me sobrevino un instante práctico. Estuve a punto de agarrar la piernita y ver a quién se le había salido. El profesor parece estar viendo todavía esa media blanca sucia de polvo rojizo, ese zapato, un gomicuer, de esos colegiales que se usaban antes. El diminutivo, admite, le concede un patetismo a la piernita. Estaba observando la piernita cuando un empujón me volvió a la realidad. Supo después, un instante después, lo que cuenta ahora. Cuando pudo pararse entre los nubarrones negros de combustible, entendió que lo había derribado el fragor de una bomba. Algunos hombres corrían socorriendo a las víctimas, pero la masacre volvía ridículo este esfuerzo. Había hombres y también mujeres que caminaban errantes, desgarrados y maltrechos, sonámbulos envueltos en un laumareda. El profesor se acuerda de un hombre joven, chamuscado, con el traje hecho trizas, los pantalones colgándole destrozados, la cara quemada. El desgraciado se tambaleaba abuceando, mamá, mamita, repetía. También yo empecé a deambular, trastabillando entre los disparos, las bombas, los escombros, los cadáveres y los heridos. Un grupo de muchachos se había juntado bajo una arcada del Cabildo. La vida por Perón, gritaban. Los aviones seguían sobrevolando la plaza, arrojando bombas. Desde la Casa Rosada, una batería disparaba todavía una ametralladora contra el cielo, pero el cielo no se veía.